...de ti, y es que de mi existencia y mi sentir, eres mi novia, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro la calle que nos vimos, la noche que algunos conocimos, adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, yo te adoro vida mía. Yo, yo te adoro vida mía, yo, yo te adoro vida mía. Yo te adoro vida mía, yo te adoro vida mía. Yo te adoro vida mía, yo te adoro vida mía. Yo te adoro vida mía, yo te adoro vida mía. Yo te adoro vida mía, yo te adoro vida mía. Gracias.